El exjugador y exentrenador alemán Franz Beckenbauer murió este domingo a los 78 años de edad. Conocido también como el Kaiser, Beckenbauer es considerado la máxima leyenda del fútbol alemán. Fue campeón del mundo como jugador en 1974 y como seleccionador en 1990. Ganó tres veces la antigua Copa de Europa con el Bayern Múnich y una Eurocopa con Alemania. En los últimos años había estado retirado de la vida pública por problemas de salud y también por el escándalo desatado por presuntas irregularidades en su trabajo para conseguir para Alemania la sede del Mundial 2006. Tanto el canciller aleman Olaf Scholz como la UEFA y clubes de todo el mundo como el Real Madrid han lamentado el fallecimiento de Beckenbauer, un apellido siempre ligado a la elegancia por su estilo, su finura y su manera de sacar el balón desde atrás, características que le sitúan en el Olimpo del fútbol mundial.